Horóscopo de escorpio para hoy, lunes, 2 de septiembre de 2024. Tu capacidad para hacer frente a las necesidades laborales está en un nivel muy elevado, puedes plantearte grandes retos porque conseguirás sacarlos adelante. Te asaltan deseos de dar un vuelco a tu vida, de cambiar algunos de los pilares fundamentales de tu existencia. Será algo efímero, pronto se te pasará. La irritación de una persona con la que trabajas hará que las cosas se pongan un poco tensas entre vosotros, pero será algo pasajero que solucionaréis pronto. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.